¡Ale, dice, dice! ¿Cómo dice? ¡Ale, dale, dale! ¡Mala, arriba, mal! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! A yo sí le doy sentido Hoy te voy a ganar porque hoy viendo aprendido Tú ya perdiste este partido Te vine a cambiar Todo el programa televisivo Porque no le das chilo, tu estilo no es definido Yo sí te gano, mi amigo Naciste para dormir de Cabezazos en el ombligo Yo te vi en la tele, eras el nene Con sentido Yo sí estoy prendido Oye, negro, sigo vivo Me siento más o menos como la tele A las doce, te estoy dando Un curso intensivo ¿Ve cómo se metes o qué te lo vas a poder Conmigo porque yo le doy el doble Te veo en topless De hecho, cuando te veo Siento que veo golpen Porque tengo más criterio Pa' ir en serio, no puedes conmigo Yo te parto, tengo más medios Y más criterio Este es Alan Harper Dos hombres y medio ¡Yes! Estás gordo de cojones No ganas en improvisaciones Yo cambio tus programaciones Para que los menores tengan ideas mejores Tiempo Un aplauso Dale, dale, dale Un aplauso Un aplauso Dale, dale ¿Cuál es el tema? Dale, el segundo tema es radio Dale, mano arriba, mano arriba No los veo Este pedo no empieza Man arriba, mano arriba Dale, dale A huevo, a huevo Como ven esta perra Yo le gano a que es mi colega Se le cayó el cigarro A este carnal Se le cayó la antena Se le fue la señal Sigo, aunque sea a capela Este rapero a mí no me va a dar escuela Así, el beat se recupera Esta es la radio adoloridos de la Z ¡Qué buena, qué buena! Es la que buena Sigo con los besos Pa' matar este pela Sí, a huevo Perra Yo tengo el destino Y te mato en la contienda Claro, checaste Yo tengo actitud Este güey No me mata en el hood Pero sí, carnal Se te fue la señal Hasta te sientes a nuez Porque eso lo haces ¡Chinga, tu madre! Tengo el destino Este rapero seguro que lo aniquilo Adoloridos de la Z Tú lo viste Tú te la pelaste Si batallas contra el chicle ¡Bien! ¡Ya! Y me quedan diez Este rapero vengo Pa' ganarle aquí En un dos por tres Pero men Esta es la radio Y tú haces el ridículo Radio del círculo ¡Tiempo! Un aplauso ¡Dale, dale, dale! ¡Un aplauso! ¡Dale, dale, men! ¡Un aplauso! 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 ¡Aquí está tu radio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sabrán! Yo no fui un... Yo nunca vivo raro Yo vivo el rap Y yo... ¡Nada, traje un aplauso! ¡Oye! ¡Oye, güey! ¡Ale, empieza triple M! ¡Mano arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Cabrere, no los veo! ¡Mano arriba, dale! ¡Dale! ¡Tres, dos, uno! Yo vengo a matarte porque eres un novato En la batalla para mí tú sí estás chato ¿Dónde está el hot ya llegó? Yo pensé que se lo habían comido los gatos Pero sí, no tienes la fridez Yo estoy un paso de darme con Ballesté Y estoy aquí aunque no me iba a meter Si ya te las abritas, puto, ¿para qué, Barcel? ¡No! 3, 2, 1, Diego Si es novato, te triplico en trayectoria Eso te lo viene en la memoria Que los gatos se comieron esta escoria Yo no sé, el amatista sabe mejor la historia Le plazo el pie, ok, cabrón, te doy razón No puedes conmigo, sabes que traje la fluidez Yo soy como Francis, no sé si lo ves Te cojo y te digo, esta es la última vez No, no memes, ese rapero no trae el tiro del tigre Seguro que yo lo mato Mi carrera empezó con Alex Alto Calibre Pero ahorita vengo, voy al baño Y ya la pelaste, no viste el capítulo Ese rapero contra mí se hacía el ridículo Oye, Neo, te sorteo, seguro te mareo Porque vienes a la batalla solo pa' darme el culo, amigo Bueno, pero sabes que me la pelas Alex también es mi amigo, también es mi pela Hemos cotorrado, chingadonos unas chelas Todo león necesita sus gacelas Y tú eres su escuela Más bien su mujer suela Negro tú me la pelas En el tempo tú eres tempo contra Coscu yuela Este rapero pa' mí es una puta Y no puede si yo llevo la batuta Que todo león necesita sus gacelas Pero yo en el mar practico el tiro de Steve No puedes contra mí, yo tengo el estilo Te mato aquí, yo te puedo partir En serio hijo de puto, a mí dame el culo, no tienes los skills Bueno, pero sabes que yo siempre te mato No puedes conmigo en la improvisación Tú eres Steve Huga, yo liberato Yo estoy soñando, pero tú eres segundón Y para siempre lo serás Porque tú no tienes más Sabes que yo siempre te derroto El otro día vi al láser al lado de este joto Y parecía que eran los hermanos Coriotto Un aplauso, dale, dale, cabrón Un aplauso, dale, dale, bandas Dale, dale, todos juntos, todos juntos Vamos con los jueces Quiero que se pongan huevos Andamos con los jueces a la cuenta de Tres, dos, uno Réplica, réplica Minuto y medio, cuatro por cuatro ¿Y esas no? Que saneo Que saneo, van arriba Dale, dale Dale, banda, dale, dale Mano arriba, dale, dale Tres, dos, uno Tiempo Bueno, pero sabes que yo sí soy bien hardcore Esta decisión fue un error Había ganado él, había perdido Yo prefiero perder la batalla Y retirarme con honor Es cierto, eso sí estuvo chido Pero yo en la batalla Tengo todos los ritmos Pero tú no eres de los nuevos Si te regalaron la réplica Mínimo ya échale huevos ¿Quieres que le eche huevos? Pues va, no vas a poder conmigo Negro, yo te enseño a rapear No puedes conmigo Yo te voy al interludio Ni aunque te quedaras en la UNAM Podrías grabar en un estudio Sí, yo no estoy en la UNAM Pero te juro que Tengo más fuerza intelectual Tú me hablas de eso en la improvisación Y si le echas huevos Van con cascarón Con cascarón Pero sabes que te trato mal Me pides huevos Y huevos no le vas a echar Metal estás dando así de mal No me hables de mi réplica Hijo de puta doble moral Pero claro, este rapero A mí no me manda Y no tiene ni rimas improvisadas Miren, nada más esos huevos ¿Lo escuchaste? Atentamente, Wanda Wanda Pero esa ya me la sabía No puede conmigo El pedazo de porquería Le hizo así en este día Lo triste es que ella pasó Un patrón Y sigue temblando todavía Sigue temblando todavía En la pista Tú no tienes estilo No eres liricista Bombazo Yo me hago el trazo Pinche payaso Le hago así porque Ese es machetazo de Batista Machetazo de Batista La vi venir desde allá Neta, desde pinche Coyoacán Estás volteando mi carnal No, no es cierto Yo sí conozco bien esta ciudad Si conoce la ciudad Este morro en Meco Pero no puede Para mí es un pendejo Dice este carnal Que conoce la ciudad Pero el idiota Se pierde en el metro En esta sí te gané Hijo de tu puta madre A ver si lo aceptas Y a ver si sí eres responsable Neta, vato Chingas a tu madre Y si aceptas la victoria Güey, ya no me hables Sí, la verdad Eso no me late No acepto la victoria Regálame la pecate Este rapero No me dure en estructura Seguro que su freestyle No dure en mi combate Bien Un aplauso Dale Dale Un aplauso Un aplauso Dale Empezamos con los jueces Banda Todos juntos Todos juntos Con los jueces Banda La cuenta De Tres Dos Uno Dale Un aplauso Para triple M Tres Es